Esa que se fue cuando te vio perder Ese que ha venido a robarse tu fe Esos que te usaron para pagarte un sueldo Esa que tan viva condena la muerte Cuestiona los veras que no es tan grande tu amor Cuestiona lo que viven será para ti Cuestiona los veras que ya no apagan tu sol Cuestiona lo que dicen funciona para ti Eso que se ve y que te hace creer Está en tus bolsillos, te da de comer Esas que con cruces te dictan sus creos Esos que con armas gobiernan las mentes Cuestiona los veras que no es tan grande tu amor Cuestiona lo que viven será para ti Cuestiona los veras que ya no apagan tu sol Cuestiona lo que dicen funciona para ti Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor Con tu amor